1. Ask.com es un motor de búsqueda de internet que forma parte de la compañía Interactive Corporation fundada por Garrett Gruner y David Wharton en 1996 2. Antes de llamarse Ask.com su nombre original era Ask Gips 3. Ask Gips era el nombre de un mayordomo cuyo avatar fue hecho por Marcos Sorenson quien buscaba las respuestas a cualquier pregunta 4. El mayordomo de Ask Gips estuvo fuertemente inspirado en el mayordomo de Bertie Worcester Ambos personajes fueron ideados por el escritor P.G. Wathouse para una serie de novelas cuya mayoría de títulos portaban el nombre de Gips 5. Aproximadamente en 2006 Ask despidió a su mayordomo dejando a su barra de búsqueda sin compañía alguna 6. A diferencia de otros buscadores Ask.com se caracterizaba por ser el primer buscador comercial de tipo pregunta respuesta 7. Ask.com entre el año 2000 a 2010 era uno de los buscadores más usados en Estados Unidos, Latinoamérica y España De hecho, en este país ocupó el cuarto lugar de buscadores con más audiencia 8. Ask.com tuvo la mala idea de fusionarse con Java para que con su instalador se agregue una barra de búsqueda de Ask casi por defecto en el navegador predeterminado, lo cual no fue considerado como virus hasta unos años después 9. Ask.com fue de los primeros y a su vez pocos buscadores que contaban con una versión para niños 10. Al día de hoy Ask.com sigue en operación y forma parte de la prestigiosa y nostálgica lista de buscadores de los noventas que siguen activos hasta el día de hoy Eso fue todo por hoy, si el video les gustó no olviden darle like y lo demás Síganme en redes sociales para más contenido y recuerden que pueden apoyar al canal con su suscripción o compartiendo el video con sus enemigos Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video